...cidad en el rostro de Charly. Lo ha usado como técnica, se ha enfrascado en ese brazo izquierdo de Dexter Loomis y parece que le está rindiendo muy buenos frutos porque ha logrado detener a Loomis que lo estaba dominando completamente. Completamente pretérito, así es. Antebrazos, cuchillos y la autoridad no puede hacer mucho. Va a seguir concentrado en el brazo de Dexter Loomis. ¿Sabes qué? Dexter está confundido. Se lo quitó de encima por un rato para comprar tiempo. ¡Impactos dobles! Uno de cada uno. Se trata de un pequeño error quizás. El que pueda cometerlo va a salir trasquilado. Gracias, familia hispana, por acompañarnos en Main Event. Gracias por estar siempre con nosotros. Felicidades nuevamente. Lo mejor en este año 2023 para todos ustedes. Y no olviden que el 28 de enero comienza oficialmente el camino a WrestleMania. Y el camino a la victoria será que comienza para uno de estos dos porque se siguen desgastando. Pero ninguno de los dos realmente parece tomar una delantera definitiva. Mira, tú me das y yo te doy. Están parejísimos. ¡Oh, qué puñetazo al rostro! Repite la dosis con el puño cerrado. Charlie, no lo dejes para mañana. Y ahora con impulso levantándolo para que en caída libre pueda duplicarse el impacto. Lo va a retratar. ¡Ay, salió feo en la foto! Buscaba el bulldozer. Se le rebaló y lo logra finalmente. Está sudado. Héctor Loomis. Main Event. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, manicó la brisa feamente! Suplex precioso del editor. ¡Qué fuerza! ¿Sabiste? Lo dejó como dos días allá arriba. ¡Y machetazo de retroceso! ¡Se va, se va! ¡Papita! ¡Mani! No, dice que no Charlie. ¡Wow! Ese machetazo me gusta mucho, ¿sabes? Es muy difícil de aplicar y lo conecta con perfección. ¿Qué estoy diciendo? Hablando bien de Héctor Loomis, el hombre que quiso destruir el matrimonio de Loomis. ¿Destruir el matrimonio? Eso va a hacer Loomis solito. No necesita ayuda. ¡Mira, mira, mira! Directamente a la pierna, directamente a la pierna. No sé lo que busca, pero podría encontrarlo. ¡Oh, a la rodilla, a la patela, a la mamera! ¡Mira, mira cómo la tiene torcida! ¡Horrible! Buscando el crustáceo. Se dice paleta, no patela. Creo que está confundido. No importa. Usted repite, usted repite como lor. Quiere bloquearlo completamente. No sé si lo va a poder hacer. No sé si lo va a poder hacer. La posición es muy difícil para Loomis. No hay acordeón que valga. ¡Ah! ¡Se está escapando de esta Loomis! ¡Será! ¡Será! ¡Y Super Uninagi! Y al final, un candado horrible. Apresando a Charlie Dempsey para la rendición. No va a poder adormir. La dormilona, se le van los tiempos. Se va. Se rindió. Se tiene que rendir. Se tiene que rendir. Bueno. Y ahora una caricia. Por rendición. En ganadores. Nexar Loomis. Y ahí está despertándose el pectoral, el brazo y lo que le sobra. ¿Por qué? ¡Uy! Esto fue de difícil categoría para los dos. Amigos, vamos a ver momentos cruciales. Ese machetazo fue extraordinario. Lo canté antes y lo replico ahora. Sin embargo, no fue suficiente para terminar con Charlie. Y su buena ofensiva. Esta movida pensaba que iba a ser todo. Cuando comenzó a armar el crustáceo, yo dije, es todo para Loomis. Pero no, decidió destruirle la pierna de una manera diferente. No hizo lo que quería hacer. Y Loomis, sí, se aprovechó para que se le subiera la gata a la batea a Charlie Dempsey. Quien terminó, Lelo, medio dormido y rindiéndose. Igual Charlie Dempsey le había prometido.